Telefecast, Telefecast, el mejor programa de casting Telefecast, Telefecast, quiero aprender con usted Esta es una nueva anécdota exclusiva para este año, no es nueva, pasó hace un montón Hace unos dos años nos fuimos de viaje con una muchacha hermosa que en ese momento era mi novia Y un amigo, mi amigo Pablo, era un viaje raro porque éramos una pareja y un pibe más Pero nos llevamos muy bien con Pablo los dos y pensamos que lo íbamos a poder hacer funcionar Nos tomamos el tren a Tucumán, la primera semana Pablo estaba todo el día con su celular hablando con su novia Porque él también tenía una novia que se quedó en Buenos Aires Pero funcionaban las cosas Tessy, nuestra segunda anfitriona, que es una copada total Nos ofreció llevarnos a la cima del cerro que está al lado de la ciudad de Tucumán Una casa de fin de semana Así que nos fuimos en el auto de Tessy, los tres, es un viajecito bastante largo Lul y yo estábamos con ella, cocinando, charlando, escuchando música Pablo estaba por ahí dando vueltas por el parque Pasó el tiempo, terminamos de hacer la comida, nos llamamos a Pablo, Pablo no venía, no venía Comimos, Pablo no venía, se hacía de noche, llovía, estábamos en la cima de un cerro Y salí a buscarlo Fui a mi cuarto, miro en el piso Y hay una carta Queridos Gastón y Luli Me fui Perdón por no avisarles, pero si les decía a mí van a detener Y necesito volver a Buenos Aires y estar con mi novia Salí corriendo al parque, miré para todos lados, no lo vi Vuelvo para adentro y Tessy nos dice ¿Cómo se fue? El último colectivo ya pasó hace dos horas, está lloviendo, es peligroso afuera Súbanse al auto, lo vamos a buscar Y bajamos y no lo vemos, no lo vemos Y yo estoy preocupadísimo y lo empiezo a llamar Y llamo y siempre me da el contestador Llegamos casi hasta abajo del cerro Y me logro comunicar Parece que sí había un colectivo Y que Pablo estaba en la ciudad de Tucumán Se terminó tomando un avión Para volver con su novia Que lo esperaba en Buenos Aires Dos meses después, cortaron con la novia Pero A partir de que ese viaje con nosotros Que nosotros seguimos por cuatro meses más No funcionó para él Se fue de viaje de nuevo Y en ese viaje en Colombia Conocí a una chica alemana Que ahora es su esposa